Aquí está la firma de todos los países, los ministros, ministras, representantes y altas autoridades de turismo y de seguridad. República Dominicana y los países de Centroamérica, entre ellos nuestro país, anfitrión del primer Congreso Regional de Turismo y Seguridad, acordaron unir esfuerzos para prevenir el delito y reforzar la seguridad de los turistas de la región. Hacer un comité a nivel internacional que se llama Task Force, que nos permita canalizar las iniciativas de turismo y seguridad con el apoyo de los organismos internacionales. Esto debemos de tenerlo para diciembre, enero a más tardar. Nuestro director ejecutivo Yuri Fedotov, el presidente de la República, el ministro Benito Lara, el canciller, han firmado un acuerdo de entendimiento por el que se eleva el rango de nuestra oficina de UNODC en El Salvador, pasando a ser la segunda más importante después de Panamá en toda la región. El representante regional de la ONU contra la droga y el delito dejó claro que turismo y seguridad son dos temas indivisibles. Garantizar la protección de las personas que visiten nuestro país es determinante para que este rubro crezca aún más. Un esfuerzo importante en el que tenemos que colaborar Naciones Unidas con El Salvador y la región es cambiar la percepción del viajero. Uno de los invitados de honor, el director de la Organización Mundial del Turismo, hizo sus valoraciones con respecto a este encuentro tan decisivo para el desarrollo de los países involucrados. Los retos de El Salvador no son diferentes a los retos que tienen la mayor parte de los destinos turísticos. Estamos ante un mercado cada vez más competitivo, un mercado en el que el turista es más exigente en todos los campos. Es más exigente en cuanto al servicio, es más exigente en cuanto a vivir nuevas experiencias y eso obliga a la oferta turística de cualquier país a ser innovadora, a ser creativa y a mostrar sus ofertas de una manera más interesante. Según el experto de la máxima autoridad del turismo a nivel mundial, El Salvador tiene el potencial para convertirse en uno de los destinos predilectos de la región por elementos importantes como la oferta cultural, la infraestructura hotelera y la calidez de nuestra gente. Para El Noticiero, Samali, Dinarte.